Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta casa. El día de hoy, el patronato del Centro de Orientación y Desarrollo Infantil, el CODI, nos permitimos poner a consideración de toda la ciudadanía el evento del 10 de mayo. Este evento, con la finalidad de recaudar fondos que nos permitan equipar nuestra cocina, nos hemos permitido organizar una comida campestre en los bambús. Esto sería el 10 de mayo, a partir de las 2 de la tarde. Y quien está a cargo de esta comisión está el licenciado Toño Loredo, don Jacinto Cruz, el señor Gustavo Nieto, el señor Ramón Torres. Ellos conforman la comisión de eventos de esta asociación. Y ellos se han dado a la tarea, junto con los demás compañeros del patronato, de organizar este evento. Para los detalles, pues me voy a permitir ceder al licenciado Toño Loredo, para que él nos dé los pormenores de este evento. De gran gala gastronómica, diría yo. Muy buenos días. Efectivamente, en nombre de todos mis compañeros del patronato de CODI, pues los invitamos a toda la población a venir a festejar con nosotros este 10 de mayo. El lugar será los bambús, a un lado del convento de las Madres Clarisas, donde estaremos ofreciendo una comida campestre, que consta de varias entradas, el servicio de bufet, que la permanencia será voluntaria. Si ya una vez agrupada la gente en sus familias, con sus amigos, quieren ir a pasar una tarde agradable a partir de las 2 de la tarde, hasta las 6, 7 de la tarde, poder llevar alguna botella de vino de mesa o algún aperitivo que quieran disfrutar durante esta estancia, estaremos cobrando un descoche de 100 pesos y de esta manera poder estar ahí disfrutando con la familia. El precio es de 200 pesos por persona. Tendremos también un menú especial para los niños y que, bueno, pues como patronato, pues nuestro principal objetivo es ayudarnos. Bueno, CODI, como todo el mundo sabe, tiene 23 años, cumple 23 años en agosto de que se creó. Hay 18 niños y niñas, niños y niñas que son atendidos y las necesidades son como de cualquier hogar. Hay que comprarles uniformes, libros, lápices y todo lo necesario. Así que, aunque efectivamente sí hay donativos, sí tenemos donativos de los gobiernos, pero pues como en las casas nunca nos alcanza el dinero y la verdad este evento es un evento pues que aparte de que se prepara con una gran calidad que es una calidad gourmet, pues preparado con mucho amor por parte del patronato para las mamás este 10 de mayo.